La serie de novelas Kino no Kabi contará con un nuevo anime para televisión. Durante la feria de Heki Game Festival 2017 celebrada hoy en Tokio, se ha anunciado que las novelas Kino no Kabi, The Beautiful World de Keiichi Shiksawa, contarán con una nueva adaptación animada para televisión. Esta nueva serie contará con las voces de Aoi Iki como Kino y Smasai como la motocicleta Hermes, descartando así el regreso de los actores que participaron en el anterior anime. La historia sigue a Kino, una joven aventurera que recorre el mundo sobre su moto llamada Hermes. Juntos exploran otras culturas y personas de los sitios que visitan, con la norma de pasar solo 3 días en cada ciudad. Shiksawa inició la publicación de sus novelas en la Dengeki HDACI Media Works en el año 2000, y la editorial Kadokawa ha lanzado ya el vigésimo volumen de la colección. En 2003, varios de los relatos fueron adaptados en una serie de anime de 13 episodios, con películas que posteriores en 2005 y 2007. La revista Shinen Magazine Edge de Codanza anunció que el próximo 17 de marzo iniciarían la publicación de la primera adaptación manga de las novelas.